¿Cómo se llama eso, Bruno Traven? Hoy estamos reunidos con Nosarim Espino, Andrés Villalobos, que ya han sido protagonistas de sendos audiovisuales en esta serie sobre creatividad inventiva, previamente. El día de hoy, esta tarde, es una tarde muy bonita en la ciudad de Chetumal, tenemos el honor de que está con nosotros el pintor, artista plástico, Francisco Juhil. Francisco Juhil, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos sido testigos de que usted es un hombre que siempre está produciendo, no solamente en lo que le atañe de las artes plásticas, dibujos, murales, cuadros, sino también filosofía. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo le hace usted para estar siempre en movimiento? Siempre estar produciendo, siempre estar creando. ¿Cuál es su secreto en la vida? ¿Cómo es esto? Pues yo creo que no hay ningún secreto. Hay que hacer práctica de ejercicios de creatividad, que es mediante la observación de objetos, ver en qué podríamos transformarlos. Pero mucha gente observa los objetos y ve en qué puede transformarlos, pero no se plasma en una obra concreta, tangible, inmediata o mediata. En su caso esto sí se da. Usted nada más, no nada más los observa. Hay que pensar, ¿no? Hay que, en este caso es donde se aplica el elemento que uno desee dejar en una obra. Yo conozco, por ejemplo, un cuadro, más bien es una fotografía, que usted ha difundido mucho, en donde aparece un taller, un taller de un artista plástico. ¿El taller es parte inherente al artista? Es decir, ¿necesita tener un lugar en donde pueda producir para que se materialice su creatividad inventiva o se puede hacer bajo algunas otras condiciones? ¿Usted qué opina? Pues yo creo que un taller, como en el caso este que mencionas, es el espacio donde ya sea un pintor, un trabajador, tiene que desenvolverse. Un taller donde él esté cómodo, un taller que sea accesible, donde tenga las herramientas y los utensilios que él necesita para la aplicación de su trabajo. Los utensilios, los aditamentos que necesita, son, digamos, que extensión de su propio ser, de su propia identidad, de su propia... Yo creo que dependerá de la actividad que él desarrolla. Cada taller tendrá lo necesario, ya sea, en el caso del pintor, vemos que tiene un destilador, tiene pinceles, cuadros y algunas herramientas que él utiliza. Si nosotros cambiamos a el taller, un escultor, otras serán las herramientas. Pero la creatividad del artista, entonces, ¿depende del taller? Es decir, ¿el taller hace al artista? Depende de los intereses del artista. Entonces, para ser creativo, tener mucha inventiva, estar siempre produciendo como aplicación de ambos, ¿se requiere qué tipo de intereses? ¿O a qué se refiere usted? De acuerdo a lo que él haga o desea hacer, tendrá que dotarse de materiales, herramientas, y ponerse a crear. ¿Las musas lo visitan? ¿Para hacer una obra? Yo no creo tanto en lo de las musas. ¿Y entonces? ¿Cómo? De hecho, las ideas de repente se presentan y uno los empieza a ir acomodando, los empieza a complementar, ya sea con otros elementos o con colores. Eso es. ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud? ¿Cómo dejar que ya no continúe? ¿Cómo permitir la interrupción del sistema educativo formal, por ejemplo? Que lo único que hace es coartar la creatividad inventiva y la sustituye por memorización, por repite lo que yo te dije, al alumno se le constriñe en su creatividad, se le constriñe en su inventiva. ¿Usted como profesor universitario, porque además es profesor de la Universidad de Quintana Roo, en el campus de Chetumar, ¿cómo lograr que el estudiante se quite, digamos, las telarañas que trae desde el kinder, desde el kinder de niños, en donde lo han estado metiendo, encasillando en una camisa de fuerza? Y la educación se le ha hecho creer que es solamente consumir información y no producir. Consumir información sobre cómo debe ser el pintor y no producir obras. ¿Cómo le hace usted para hacer esto? Yo aquí pienso que en los programas de este nivel básico se debe de incrementar o fortalecer las actividades creadoras, las actividades donde el alumno se le conduzca para que sea creativo. Para esto hay muchos ejercicios para fomentar la creatividad. Un alumno que no es creativo se le dificulta mucho llegar o estar avanzando en los otros niveles. Hace algunos años, hablando de la universidad, cuando yo coordinaba la segunda fase del examen de ingreso a la licenciatura en Derecho, encontramos con que había una relación inversa entre el promedio formal que se tenía de calificación en preparatoria y los niveles de creatividad inventiva que tenía la gente medidos y establecidos a través de una serie de evaluación diagnóstica que aplicamos en esos momentos. Es decir, entre más se acercaba al 10 un alumno en prepa, tenía menos habilidad creativa e inventiva y tenía menos proclividad a resolver problemas. Entre más buen alumno es en el sistema, menos creativo es. Yo sé que sus alumnos, profesor Jóez, en las asignaturas que imparte en la universidad, sus alumnos son creativos. Si usted tiene un espacio que se llama Arte Universitario, por ejemplo, donde hay muchísima producción, ¿cuál es su secreto? Le vuelvo a insistir ahora, para que sus alumnos se desembaracen de todas estas telarañas con que llegan. Bueno, mire, dentro de los ejercicios que practicamos, es dejar que el alumno se desenvuelva y sea dejarlo en un cuadro, en la ejecución de una obra, el alumno empieza con trazos simples y al estar poniendo los colores, al estar poniendo sombras o texturas, él va descubriendo nuevas formas y surgen imágenes. A ver, déjeme ver si lo estoy interpretando bien. O sea, no permita que yo ponga palabras en la boca que no son las suyas. Pero, con su venia, quisiera nada más preguntarle si entonces, estoy entendiendo bien, la creatividad no se aprende. Usted no enseña a los alumnos a ser creativos. Se ejercita la creatividad. Usted ejercita. Usted, digamos, que es un agente catalizador. Crea las condiciones para que el alumno se dé cuenta de su propia creatividad y pueda aplicarla. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el alumno se proyecta. El alumno tiene que proyectarse proyectarse mediante líneas, mediante otras estrategias que nosotros utilizamos. O sea, usted, digamos que no enseña a los alumnos a ser creativos. Ya traen la creatividad y lo que hace es permitir que esa creatividad se proyecte, se vuelva tangible. Así es. Pues es importantísimo y creo que este concepto de creatividad es extrapolable a cualquier área del conocimiento, no solo a las artes plásticas. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que a todas. A todas. Pero sí se deben hacer ejercicios de creatividad. Digamos, ejercicios en que se proyecte la creatividad. Hay que desarrollar la creatividad. Simplemente con un lápiz y una hoja blanca el alumno puede proyectar su creatividad. Habrá alumnos que no logran hacer gran cosa, pero otros sí. Porque hay la otra concepción. La otra concepción es yo te voy a enseñar a ti, alumno, a ser artista plástico. Y entonces, chútate estos cinco libros sobre historia del arte, chútate estos otros veinte libros de manuales, de cómo hacer combinaciones y demás. Y después se empieza a producir dentro de cinco años. Esa es la otra concepción. Esa es la mala teoría. Nosotros en el taller, como es muy breve el tiempo que está el alumno, tiene él en un semestre que desarrollar parte de la creatividad. Entonces volvemos al asunto del taller, ¿no es así? Sí, en un taller. Imprescindible. Y en el taller tenemos lo indispensable para que el alumno se relaje. Donde tiene libertad para sentarse donde él quiera, le ponemos música y ahí se pone a crear. Oiga, pues, este es un concepto revolucionario que ojalá que sea efectivamente apropiado por nuestros videovidentes. esta es una serie de 29, 32 ya documentos sobre creatividad inventiva que es una característica innata a los chetumaleños y todo el sur de Quintana Roo en el Caribe mexicano. Muchísimas gracias, señor profesor Joahil y ojalá tengamos el honor de que nos conceda una entrevista a la brevedad. Gracias.